Muy buenos días, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí afuera de la iglesia San Carlos Borromeo con el señor David Mendoza, ¿verdad? ¿Se llama David Mendoza? Sí, aquí está don David Mendoza que, aunque él creció en Zacatecas, su papá es de Michoacán y hoy nos está trayendo unas ricas carnitas de puerco en este día precioso, un domingo soleado, un domingo pues muy bonito y aquí están, ¿son ustedes hermanas de David o qué son? ¿Tus hijas, su esposa? Yo soy su hermana. Su hermana y la esposa. Muy bien, ahí está la esposa y allá está el fondo, allá pueden ver las carnitas, allá están atrás las carnitas y tienen muchas, va a ser como tortas, ¿no? Lo que va a haber, tortas de carnitas de puerco frito, muy sabroso, sí. Y ahorita voy a agarrar ya el mío, así que los invitamos para que desayunen. ¿Y cuánto cuestan las tortas de puerco? A cinco dólares y todo es en beneficio de la parroquia San Carlos Borromeo, así que nos da mucho gusto tenerlos aquí esta mañana. Yo creo que voy a pedir la mía de una vez para llevar, ¿verdad? Porque se nos va a hacer, ¿cómo la va a querer el padre? De que haya, a ver, danos el menú para que la gente aquí se entere, a ver, ¿cuál es? ¿Cómo bien? Las carnitas con, lleva mayonesa, cebolla, tomate, lechuga, aguacate y jalapeño. Todo menos picante, todo menos picante. Ok. Sí, así que ya me van a preparar mi torta, aquí se ven los bolillos, ya quedan poquitos, ya se les van a acabar, ¿verdad? Ahí está esta caja llena. Ah, todavía tienen la caja llena, ah, no, entonces, todavía pueden venir, todavía pueden venir, así que todavía pueden venir a las carnitas de puerco, aquí está el cazón grandotote, ahí está, donde están recién saliditas y también aquí el niño, ¿cómo se llama el niño? Mateo. Mateo, ¿dónde estás que no te veo, Mateo? Pues aquí está don Mateo, el niño y aquí vienen. ¿Qué vendes tú, hijo? ¿Qué vendes tú, hijo? Chetos y chocolate. Chetos y chocolate, muy bien. Y la camisa que dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Hoy es día de Cristo, rey del universo, día de Cristo, rey. Se acaba el año litúrgico, hoy domingo, 22 de noviembre, ¿verdad? Ya estamos a 22, sí, qué bueno, pues. Y tú, este, ah, sí, aquí están los panes, sí, los panes, sí. Que le preparen una... Prepárale una tortita a ella, por favor. Y, este, bueno, pues aquí, este, aquí estamos, aquí estamos, parroquia San Carlos Borromeo, 501 Tidwell, en Houston, Texas, saludando aquí a la gente, aquí está llegando una familia, y ahora vamos a saludarlos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo se llama la familia? La familia Guillén. La familia Guillén. Pues aquí estamos, este, entrevistando a los feligreses, a ver, este, hoy, ¿cómo se sienten? ¿Hacía mucho que no venían o ya tienen tiempo asistiendo a misa? No, vinimos todos los domingos. Vienen todos los domingos. O sea, que con la pandemia, ustedes han venido a pasar de todo. Sí. Ah, qué bueno, hay gente que apenas hoy vino por primera vez. Así que, no, qué bueno que ustedes están aquí. No, pues, bienvenidos, ¿no? Dios los bendiga, pasen, pasen, por favor, sí. Sí, pues aquí estamos, este, sí, lavar las tortas de carnitas. Aquí está el señor José García con los boletos. ¿Cómo va la venta, José, con los boletos? A ver. Pues ahí vamos, padre, echándole ganas, este, tratando de vender poquito a la vez. Este, vengan y compren, a, todos tenemos los boletos de 10 dólares cada uno, o si compran los cinco, o sea, agarran uno gratis. Ah, muy bien. Este, ahí apoyen lo más que podemos. Ya sabemos que ahorita estamos, todavía pasando poquitos días difíciles, pero poquito a poquito vamos echándole... Salida adelante, ¿verdad? Salida adelante, padre. Él es, este, el señor José García, que está encargado de la rifa. La rifa va a ser el día domingo 7 de noviembre del año que viene. Y todos los boletos que compraron desde abril de este año, o para hoy noviembre, este mes va a ser la rifa en noviembre del 2021. Una muy bonita camioneta de lujo, ¿verdad? Porque es la, la, la que tiene un montón de cosas, ¿verdad? La XL, algo así se llama, la F-150. Buenos días, ¿qué tal? Así que, no, pues los esperamos. Si los que quieran ayudarle a vender boletos, hablen con José García, ¿verdad? Que hablen contigo. Muy bien, pues, gracias, José. Bueno, gracias, padre. Tenga un buen día. Pues aquí seguimos, aquí estamos, este, están los Caballeros de Colón, en el Salón Parroquial. También tienen allá ellos su evento. Alberto, y ahorita va, sigue ya la misa de las 12, ¿verdad? Para los que se quieran venir a misa de 12, también tendremos la misa de la una y media. Y luego en la tarde, para los que no han venido todavía a misa, vamos a tener la misa de Cristo Rey, la última de hoy domingo. Va a ser a las seis y media de la tarde. Son las misas en español. Tenemos misas en inglés en la mañana, pero pues ya se acabaron. Fue la misa de las siete y de las diez y media. Y, este, ahorita voy caminando para el Salón Parroquial, que está aquí enfrente de mí. Y están ahí los Caballeros de Colón reunidos. Acaban de tener un rito de iniciación, de aceptación. Y, pues, hoy, hoy es el último domingo del tiempo ordinario, con la solemnidad de Cristo Rey. Y el Evangelio nos habla de que Dios nos va a juzgar por el amor que hayamos manifestado al prójimo. Estuve enfermo, me visitaste, estuve preso, me visitaste, o desnudo me vestiste, hambriento. Aquí estamos con don Rafa. Ven aquí, don Rafa. Rafa, ¿qué actividad tienen aquí los Caballeros de Colón? Cuéntame. Pues, nos hicimos miembros este día de Caballeros de Colón, por primera vez. Ah, mira, aquí viene otro Caballero de Colón, de los oficiales. Aquí está, Nuri Ordaz, de San Felipe de Jesús, que hicieron hoy el, ¿qué grado fueron los que hoy se hicieron? El tercer grado. El tercer grado. Tercer grado, aquí don Rafa, qué bueno, que ya es miembro, ya luego sigue el cuarto grado, ¿verdad? Ah, no, pues, muy bien. De San Felipe de Jesús, Rudy Ordaz, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Aquí están puros Caballeros de Colón, estamos aquí afuera, abajo del techito, ¿verdad? Gracias por estar aquí, echando un tamalito con café, sí, celebrando, ¿verdad? No, pues, gracias, ¿eh? Gracias. Aquí están otros Caballeros de Colón, así que, nuestro amigo Humberto. Humberto, ¿cómo estás? Muy grande, ¿cómo estás? Dios te bendiga, sí, gusto saludarte. ¿Cómo te llamas otra vez? Miguel, Padre Miguel, gusto saludarte. ¿Te llamas otra día? Sí, yo soy, yo soy, aquí estamos. Dios te bendiga. Este es nuestro amigo Humberto, así que, pues, aquí estamos con todos, este, Caballeros de Colón y todos los hermanos aquí, así que. Bueno, pues, vamos a terminar la transmisión. Dios los bendiga a todos.